Música Yo iba ciudad por ciudad con un book, con fotografías de los trabajos Y después de tantas puertas cerradas, de repente alguna quedaba entreabierta Entré en el mundo del arte sin darme cuenta Porque en mi casa mi padre pintaba Y bueno, yo fui pintando al lado de él y sin darme cuenta O sea, como un niño que juega con sus padres Música Todo pasa un poco por el dibujo, el dibujo es la primera idea Lo que de alguna manera pasa por la mente, el corazón y la mano Y la tercera dimensión significa ver el objeto a 360 grados O sea, cada ángulo que nosotros nos vamos moviendo alrededor del objeto Es una obra diferente Música Los primeros pasos que yo hice acá en Uruguay Eran de un joven que todavía no estaba Estaba decidido, sí, de su camino Pero se necesita mucho trabajo para lograr ciertos objetivos Música Luego me fui para Italia Y bueno, el deseo mío era hacer algo en mármol Ese mármol que había utilizado Miguel Ángel Que había utilizado Brancuzzi, Henry Moore Tantos artistas Música Recién al retorno ya con una trayectoria más consolidada Digamos, aquí en Uruguay Se empezó a conocer el trabajo ya de un artista maduro Que ya había hecho sus primeros pasos en Europa Las primeras equivocaciones Como hacemos todos en cada momento de la vida Pero esas equivocaciones o esos pasos Son tan importantes para ir madurando Lo que va a ser la obra del presente o la obra del futuro Música Yo hago, me impongo un horario Entonces, como decía algún artista Que el momento que te llegue la inspiración Te encuentre trabajando O sea que todo está sostenido mucho En la parte del trabajo de dedicarle a la obra Las dificultades aparecen todos los días Hoy de mañana encontré una rajadura en el mármol Y tuve que demoler todo lo que había hecho En varios días de trabajo Música El material se elige cuando yo estoy en la cantera En Italia y elijo entre cientos y cientos de bloques Y a veces pienso, ¿por qué elegir este y no aquel otro? Yo digo siempre que tal vez la materia elija a sus escultores Bueno, en la fundación son 15 hectáreas La idea fue crear un punto de encuentro Un punto de encuentro entre artistas y público Todo lo que sucede acá es gratuito O sea, no hay entradas El público se siente muy libre La idea es eso, que la gente venga, pase una tarde Que venga con la familia, con los niños Yo creo que es muy importante que los jóvenes se acerquen Cuanto antes al mundo del arte Aquí tenemos, por ejemplo, un área didáctica Que es muy importante para la fundación Porque es donde invitamos a los chicos a que trabajen Que a veces con... Invitando a otros artistas Yo digo que cuando uno termina una obra Es el principio de la próxima obra ¡Vamos a pasar por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.